Es una satisfacción para nosotros desde la administración hacer este recorrido en el 81 año de la Caja de Seguro Social al Hospital Irma Zanetato, viendo las instalaciones, visitando a los pacientes, a los médicos y en especial a las mujeres que han dado a luz un bello bebé, una bella bebé en pro del futuro de Panamá. Y felicitamos también a todo el equipo de trabajo, a los administrativos, a los médicos, al personal técnico por su labor continua en pro del beneficio y la protección social de Panamá. Sentimos muy contentos en estos 81 años de formar parte de esta noble institución que día a día trata de brindar salud y bienestar a la población panameña y bueno, que más que se haya tomado en cuenta el Hospital Irma de Lourdes Zanetato para conmemorar este aniversario más con todas las madres que vienen aquí a recibir a su nuevo hijo. Esto es un orgullo pertenecer a esta institución y le hemos brindado una alegría, un gozo a estas madres. Le agradezco mucho por este obsequio y felicidades por sus 81 años de aniversario. Muy bien, muy sorprendida, de verdad no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Feliz, feliz. Gracias a Dios por esta bendición y que siga así con los proyectos que mantiene. Gracias y felicidades por el aniversario de la Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social